Ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Estamos enfrascados en un esfuerzo generalizado para enfrentar estos problemas y aún luchamos por recuperar El tercer elemento que nos ha entregado un blow es el cambio climático Ni el férreo bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América, que dura ya más de 50 años Ni la crisis económica internacional de los últimos tiempos han podido mermar el interés de la comunidad de negocios internacional de cara a las oportunidades que ofrece Cuba Gracias Como comerciantes estamos mandando un mensaje que el comercio entre Cuba y los Estados Unidos es un comercio importante Debe de ser de ambos lados Tanto las importaciones de los Estados Unidos como las exportaciones de Cuba hacia los Estados Unidos son oportunidades de comercio Gracias 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 por ver el video.